¡Cielo y mar! Presiona una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres comenzar... ¡Paw Patrol al Air Patroller! ¡Todos los cachorros se cubierta! ¡Muy bien, cachorros! ¡Bienvenidos al Air Patroller! Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona... ¿Quién está listo para... ¡Rubble! ¡Oh, sí! ¡Montaña nevada! Presiona Play para comenzar. Presiona un cachor... ¡Jajú! ¡Montaña nevada! Presiona Play para comenzar. ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro. Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo. ¡A sumergirnos! ¡Excelente! ¡Eso es con el gran aumento de velocidad! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el diamante! ¡Así se hace! ¡Woohoo! ¡Encontramos el bloque de hielo! ¡Yami! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Delicioso! ¡Asombroso vuelo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Amigo! ¡Perfecto! ¡Yami! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Espectacular! ¡Ahora suma tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bloques de hielo! ¡Sólo queda! ¡Tres! ¡Bloques de hielo por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Sky podrá frenar esa avalancha! ¡Encontraste el A! ¡Bloque de hielo! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! ¡Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro! ¡Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo! ¡A sumergirnos! ¡Vaya vuelo! ¡Perfecto! ¡Nyami! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Buen trabajo! ¡Delicioso! ¡Aumento de velocidad! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Usa tu dedo para trazar el triángulo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los bloque de hielo! ¡Vaya vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Bajo! ¡Perfecto! ¡Bow Patrol, entre en acción! Ahora suma tiene equis. Uno, dos, tres bloques de hielo. Solo queda dos bloques de hielo por encontrar. Sigue volando para encontrarlos todos, así Skye podrá frenar esa avalancha. ¡Wow! Ganaste nuevas insignias. ¡Eso es! Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! Reunimos los... ¡Giro en 360! ¡Woohoo! Encontramos el... ¡Tonell volado! Encontraste el A... Bloque de hielo. Desbloqueaste el siguiente nivel. ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Skye necesita otro bloque de hielo para construir un muro. Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo. ¡A sumergirnos! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Niami! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Delicioso! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen pulgas del hueso dorado! ¡Perfecto! ¡Delicioso! ¡Excelente! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Usa tu dedo para trazar el rectángulo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Buen trabajo! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Nami! ¡Wow! ¡Buen! ¡Tonel volado! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vaya vuelo! ¡Delicioso! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! 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 ¡Buen! ¡Mortal hacia adelante! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡No, patrol! ¡Entre en acción! ¡Ahora suma tiene equis! ¡Ahora suma tiene equis! ¡1, 2, 3, 4, bloques de hielo! ¡Solo queda 1, bloque de hielo por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Skye podrá frenar esa avalancha! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Guau! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Giro en 360! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Tonel volado! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Mortal hacia adelante! ¡Encontraste el... ¡Bloque de hielo! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! ¡Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro! ¡Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recogelo! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Fantástico vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Yami! ¡Fantástico vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen tonel volado! ¡Amigo! ¡Fantástico vuelo! ¡Hipioso! ¡Buen trabajo! ¡Usa tu dedo para trazar el círculo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los bloque de hielo! ¡Perfecto! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran mortal hacia adelante! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Firioso! ¡Asocoso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Ahorita de felicidad! ¡Guau! ¡Vaya vuelo! ¡Ahorita de felicidad! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran loop vertical! ¡Sí! ¡Fantástico vuelo! ¡Espectacular! Ahora suma tiene X ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bloques de hielo! ¡Bien hecho! ¡Encontraste todos los bloques de hielo! ¡Ahora Skye podrá construir un muro para frenar la avalancha! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Has realizado todos los movimientos especiales! ¡Encontraste todos los bloques de hielo para ayudar a Skye a bloquear la avalancha! ¡Guau! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Giro en 360! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Tonell volado! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Mortal hacia adelante! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Loop vertical! ¡Encontraste la... ¡Bloque de hielo! ¡Encontraste todos los bloques de hielo para ayudar a Skye a bloquear la avalancha! ¡Erige un cachorro para comenzar! ¡Shake it, move it! ¡Shake! ¡Woohoo! ¡Cañón rocoso! ¡Presiona Play para comenzar! ¡Chase! ¡Se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! Rocky necesita otro hueso de dinosaurio. Cuando veas un hueso de dinosaurio, vuela hacia él y recógelo. ¡Listos para la acción! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Asombroso vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Miam! ¡Traigan los bocadillos! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Mmm! ¡Traigan los bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Aseguroso vuelo! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Woohoo! ¡Miam! ¡Traigan los bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el triángulo! ¡Así se hace! ¡Woohoo! ¡Encontramos el hueso de dinosaurio! ¡Puops! ¡Mmm! ¡Traigan los bocadillos! ¡Perfecto! ¡Puops! ¡Fantástico vuelo! ¡Bien! ¡Traigan los bocadillos! ¡Asombroso vuelos! ¡Asombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Luz vertical! ¡Mírame! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Asombrosa velocidad! ¡Mmm! ¡Traigan los bocadillos! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Yuhuu! ¡Oh sí! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Tonel volado! ¡Woohoo! ¡Buen trabajo! Ahora Chase tiene X. Uno, dos, tres, cuatro. Huesos de dinosaurio. Solo queda... Uno. Hueso de dinosaurio por encontrar. Sigue volando para encontrarlos. Así Rocky podrá armar otra vez ese esqueleto de T-Rex. ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Eso es! Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Muy bien! Reunimos los... ¡Luz vertical! ¡Eso es! Encontramos... ¡Tonel volado! Encontraste la... ¡Hueso de dinosaurio! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Suscríbete al canal! ¡Hueso de dinosaurio!